Para nosotros es el estreno de la semana y por suerte tenemos la chance de hablar nada más y nada menos que con el director de Sentadas en el Umbral. Él es director de tele, de teatro, de cine, es actor también, es Daniel Alvaredo y le damos las bienvenidas a Ya Fueyacítrica Radio. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido. Gracias Alejandro, muchas gracias. Un abrazo grande, muy agradecido por, bueno, por la difusión, por el apoyo que permanentemente hacen ustedes, nuestro gran amigo Javier, a todo lo que es el cine artístico, el cine independiente, ¿no es cierto? Y en estos momentos de pandemia en el cual uno está, bueno, algunos circulan y otros nos guardamos para cuidarnos y cuidar. Un abrazo grande, hola Javier querido. ¿Cómo te va Daniel? La verdad una muy buena película que estábamos hablando recién con Agustín y con Pato, con los conductores del programa, que cae en un momento que se está debatiendo el tema de la justicia, ¿no es cierto? Dos películas, una escribe de familia y otra es la tuya. ¿Querés contar? Yo no solo la anticipamos, pero nos gustaría contar de tu propia boca de qué se trata para la gente que recién se integra a Ya Fueyacítrica Radio. ¿La película? ¿Cómo no? Mirá, la trama principal, la acción central, son dos jóvenes y promisorias abogadas que quieren abrirse camino, carrera en el machista y misógino mundo de la justicia argentina. Total. Y en la película arranca con un... reciben un caso en el cual ellas consideran que va a marcar un punto de inflexión en sus carreras. Este caso lo resuelven con mucha pericia, porque son expertas, con mucha rapidez y mucha facilidad, hasta que azarosamente se dan cuenta que ese caso escondía otra cosa. Y bueno, y ahí las chicas resuelven de una manera novedosa, y sobre todo el tratamiento en la historia, ¿no es cierto? Lo novedoso que tiene, porque bueno, yo cuento esto y uno puede intuir determinado género, la película no es ese género que uno cree que intuye. Y eso fue el gran desafío por el cual nosotros nos comprometimos, desde dirección, los actores, a encarar esto, ¿no es cierto? A encarar, bueno, ¿por qué tiene este género tan extraño para la historia que narran? ¿no es cierto? Y bueno, la música ayuda para alivianarlo, para distanciarnos, ¿no? En ese aspecto parecería que fuese, viste, el distanciamiento brechtiano, ¿no? Como para que desde la liviandad poder, quizá no identificarse tanto, no acercarse tanto a los personajes, y sí pensar, reflexionar, ¿no? Reflexionar, observar este mundo de la justicia que vos, como vos bien decís, ¿no? Está tan hoy relativizado, ¿no es cierto? Tan parcializado. Totalmente. Sí, totalmente. Daniel, ¿te inspiraste en algún caso real para esta peli? Mira, como el tema este trata de tantos casos reales, ciertos o no, también está eso, ¿no? Claro. Ciertos o no, de lo que uno consume, lo que uno no consume, uno te invade desde los medios masivos de televisión, lo que yo, digamos, no podía decirte con precisión si es un caso real, no hay un caso real. Lo que yo sí quisimos, por lo pronto, marcar, es que no solo el corrupto, sino también mostrar, tratar de mostrar, por más que nunca parece, el corruptor. Siempre cuando hay un corrupto, hay un corruptor. Y, lamentablemente, lo que nos llega a nosotros es el corrupto, que no hay, y no lo justifico. Nunca llega el corruptor, que nosotros podemos intuir hoy día quienes pueden ser, ¿no es cierto? Lamentablemente, los hechos de corrupción salpican solo a la política. Y a mí, que, digamos, como artista, como artista que intento ser, me inquieta el hecho político, la realidad que nos rodea, la política es la realidad, a mí me apena, porque si abandonamos, si creemos que la política es solo basura, y bueno, vamos a alejar, nosotros nos vamos a alejar, ah, nosotros las personas de a pie, como se dice hoy día, nos vamos a alejar de la política, y la política la van a hacer otros, que son justamente los que nos quieren hacer creer que la política es una basura. Totalmente. Qué buena reflexión. Sí, totalmente. Te consulto, por lo que venís contando de la peli, evidentemente no es una película que simplemente narra un caso, sin plantearse una postura, si se quiere, política concreta. De hecho, todo lo contrario, deja en evidencia bastante clara cuál es la postura, si se quiere, de los directores de la peli. ¿Por qué te parece importante esto? ¿Por qué te parece importante ser claro con la mirada que tienen ustedes frente a estos casos, y no que simplemente sea una película que narra un hecho, sin plantearse de qué lado uno está? Mira, yo creo siempre toda, todas películas, toda obra de arte, tampoco insisto, en el trabajo que yo hago, yo lo que me preocupo siempre es las preguntas que la película plantea al espectador, no los mensajes, porque la verdad, yo si quisiera dar un mensaje me escribo y no me tomo el trabajo. Claro. No, no te digo, este es el mensaje, lo cuelgo en las redes. Claro. Twitter. Yo creo que, en mi estado, no puedo decir, yo creo que, digamos, lo más rico que fui aprendiendo con los años, esto lo aprendí con los años, es las preguntas que el material, que la obra, la película, la serie, te deja trabajando, y eso fue lo que más, te confieso, nos hacía dudar en la preparación de la película, porque insisto, la trama principal cuenta una cosa que vos decís, bueno, va para este lado, pero, si vos me decís, el título de la película, yo se lo quise, pues mira, no me dejaron por problemas de, sería, amores tontos, engaños serios. Ajá. Era bueno el título. Era bueno, ¿eh? Sí, sí, a todo el mundo le gustó, pero con este asunto de, de que no, viste, de la presentación del Inca, nadie quiso hacer olas, y no, y bueno, quedó sentada hacia el umbral en función de esta amistad de estas dos chicas, ¿cierto? Que además vos fijate, ¿no? Habla de cómo las boludean, cosa que pasa, ¿no? Cómo se mide de diferente manera el trabajo de los varones al de las mujeres. Total. ¿No? Lo que ganan los varones, lo que ganan las mujeres, el tipo puede ser un chanta, la mina es una boluda, el tipo puede ser un piola, la mina es una prostituta, esta cosa que uno piensa que había sido superada por el medio en que todos nosotros nos manejamos, pero que en la sociedad, bueno, y a partir de todo el movimiento feminista, de género, que nos surgió en los últimos años, se pone más en evidencia, ¿no? Sí, y sin ir más lejos seguimos cobrando menos por hacer exactamente el mismo trabajo en un montón de lugares. Esto que decís, por ejemplo, en el caso de las abogadas, seguramente un abogado hombre gana más plata que cualquiera de las dos mujeres que ejercen de abogadas en la película para hacer exactamente el mismo trabajo. Seguro, sí. Y cómo las minas, digamos, fíjate, bueno, en la película viste que ella llega a Teresa enojada porque la revoludearon, ¿no? Además las cosifican. Y cómo, ojo, convengamos que en la Corte Suprema hay, está la jueza Hayton de Lolasco, antes, bueno, estuvo hasta que me decidió Argivá y Molina, hay mujeres en el mundo de la justicia, pero, bueno, la Cervini y la jueza Cervini de Cubría, pero no son, digamos, la femineidad está ausente. Total. Sí, total. Total. Es bueno lo que decís, Dani. Sí. Porque sigue de esta manera. Dani, una película con un elenco teatral, que son, digo, me sorprendió un elenco de actorazos, ¿no es cierto? Que no aparecen mucho en cine. Como puede ser Fabi Baster, Gerardo Otero, Victoria Césped, Soledad García, Fiona Arenillas. ¿Cómo fue lo que dijiste vos en conjunto con tu codirectora, con Mónica Rosa, el tema del elenco? Ahí, yo, el crédito, se lo tengo que dar a Mónica, porque cuando empezó Mónica a proponer, y lo aceptarán, y también a Carlos Pivowarski y Walter Tesplum, ¿no es cierto? Sí, los productores. Proponen, Mónica propone sus actrices, y ellos se miraron, pensaron, una pausa, bueno, y aceptaron. Yo, la verdad, fue como un regalo. Bueno, fue como un regalo porque uno, como hoy decís, uno lo conoce del teatro, uno conoce la formación de todos y el compromiso que todos tienen con el trabajo actoral, en este caso, y con la permanente reflexión que damos, tanto que Lili, que Gerardo, Fabián Arenillas, todos tienen eso, que, bueno, ensayamos mucho, sabiendo, hoy el cine ya no existe más, las ocho semanas, ¿no? Uno llega, con suerte, a la mitad, pero, bueno, ensayamos mucho, ensayamos mucho, no por, digamos, para pensar en el cabal sentido de la palabra ensayo. Nos juntábamos para pensar en voz alta lo que íbamos a hacer. Después, cuando lo íbamos a hacer, ahí puede aparecer otra cosa, pero, porque nunca el ensayo suplanta la grabación, la filmación, ¿no? Pero sí nos permitía decir, bueno, ya hay un montón de trabajo que nos ahorramos. De hecho, yo hice la mitad del preproducción y la mitad del rodaje rengo, porque un día llegaba tarde un ensayo, y yo pensé que me lo había quebrado, un tobillo, así que estuve, y eso dio suerte, ¿vieron que hice la suerte del rengo? Porque, la verdad que la disfrutamos mucho en un momento en el cual, estábamos hablando de, en el cual, era todo incertidumbre, digamos, no tanta incertidumbre como hay hoy día con la pandemia, ¿no es cierto? Pero, la filmamos desde octubre y noviembre, en plena transición. ¿De año pasado? En plena transición, entonces, los fondos del INCAS, si llegaban, si no llegaban, dónde íbamos a estrenar, bueno, sin tener en la cabeza todavía este evento inédito que a todos nosotros nos toca vivir, ¿no es cierto? Nos toca vivir un cambio de, digamos, esta pandemia, además de la pandemia, como puede haber sido la peste bubónica, en el medio evo, es un cambio, digamos, ya, yo creo que la hegemonía de Estados Unidos terminó de pulverizarse, y bueno, estamos en un cambio, que uno brega, que ruega, que sea para mejor, ¿no? A pesar de que hay tantos indicios de que la cosa está peleadura. Sí, totalmente. La verdad que sí. Dani, con respecto al tema de la música, tiene mucha, una comedia que le pone un poco a esta comedia absurda, como también está definida por ustedes, le pone también un poco de humor y que tiene reminiscencias a la década del 70, ¿por qué esa decisión estética, Dani? Vos que sos el director, nadie mejor para contestarnos. Mira, viste, yo, la verdad, yo soy bastante musical, por más que tengo grandes dificultades con el tema de las bandas sonoras, quizá por eso, quizá me, soy muy temeroso en la definición de la, de eso. Y a mí, la referencia que yo trabajaba con Pablo Sala, un enorme compañero, un enorme compañero, un terapeuta de los directores, un poco, podría decir, porque tranquiliza, divierte, y trabajamos sobre un jazz, un grupo de jazz contemporáneo de la época de los 70. Sí. Mira. Y, bueno, y ahí empezó a aparecer esta cosa de televisión, desde el doctor Cándido Pérez Señor, ¿no? Y, bueno, y eso nos pareció que era, generaba un guiño y era como una advertencia, no se vayan para donde no queremos que se vayan, manténgase en esta cosa hasta naif, ¿no?, de la narración, que marca también la ingenuidad de estas chicas en sus vínculos románticos con estos dos, estos dos galanes que les toca suerte, ¿no? Claro. Total. Daniel, recién hacías mención, ¿no?, a la situación esta tan atípica que estamos viviendo y tan particular, y sin duda que el sector de la cultura es de los más golpeados, ¿no?, por esta pandemia, por esta cuarentena, por la imposibilidad de laburar. ¿Cómo estás viviendo vos este momento como director, como actor, como artista, como laburante de la cultura? Yo creo que, yo muchas veces insisto, ya creo que hace unos años tendríamos que ir sustituyendo la palabra cultura, la cultura es todo, todo. Claro, es verdad, es verdad. Como industria cultural. Bien. En el cual, ya, hablando de industria cultural, hablaríamos de relaciones laborales, de productos, de mercado, y yo creo que la industria cultural argentina hace muchos años que viene con problemas, justamente porque no se ha regulado, no se ha reglamentado lo suficiente las emisiones, las exhibiciones de los productos originales de la industria cultural argentina. Exacto. Vos fijate, las dificultades que tiene cualquier película argentina para estar en los cines. Sí, total. Los pocos cines que tiene la República Argentina, Argentina tiene 870 pantallas, Colombia, con la misma cantidad de habitantes, tiene 4.000. Mirá. Guau. 6 programadores programan estas 870 pantallas, de los cuales 3 son de las Majors, de la Motion Picture. De la Motion Picture, ¿cierto? Y bueno, y el Inca, que se crea por una ley ejemplar en el mundo, pero nunca terminó de resolver por una cuestión de correlación de fuerzas políticas el tema de la exhibición. Y esto con la globalización, con el streaming, con las nuevas plataformas, se trasladó automáticamente con este avance de desarrollo tecnológico de la televisión. Yo antes, había un personaje de una película de Campanella que hacía Eduardo Blanco, creo que en el Luna de Avellaneda, que era un actor que decía, no, yo no miro sin argentino. ¿Se acuerdan? Sí, 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 total. Y yo empecé a hacer cine grande ya. Claro, el problema es que, claro, la gente no mira cine argentino porque ¿cómo hace para ver cine argentino? Claro. Son tan pocas las pantallas, tampoco se puede garantizar. Un ejemplo, digamos, si esta película se estrenara hoy jueves en una sala, el productor y el distribuidor recién el lunes sabrían con cuántas, el lunes que pasó, el lunes 17 de agosto, hubiesen sabido en cuántas salas salían, cuántas copias y qué salas. No hay plan de difusión. Claro. Porque, como la selecitas, eso. Y si no hay plan de difusión, no tenés espectadores. No. Si no tenés espectadores, ¿tenés mercado? Claro, claro, claro. Es imposible. Morís en los espacios inca y en alguno o dos horarios clandestinos en sala. Total. Claro. Claro. Yo me acuerdo, yo estrené cuando estrené, vos fijate, la señora Heidi, una tercera película. Bueno, yo la estrené el jueves 12 de octubre en El Gomón a las 23.30. Uf. Éramos los invitados y los hombres de la plaza congreso. Sí, sí, imposible. Imposible, sí. Un peliculón con María Leal, excelente. Bueno, eso hay que, hay que, hay que, tenemos que empezar a pensarlo y, repito, en la medida que vayamos imponiéndonos esto, la palabra, la industria cultural. Industria cultural. Totalmente. La cultura somos todo, digamos, de tomar mate, de saludar, de ir a la casa. Toda esa cultura, habla de lo que nosotros que vivimos en este lugar del mundo, valoramos y exaltamos. Eso después se hace obra. Eso es industria cultural. E industria cultural. Absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, toda la razón. Estamos hablando con Daniel Alvaredo, directores, actor, y está estrenando la peli que dirigió que se llama Sentadas en el Umbral, que nosotros hemos escogido como el estreno de la semana. Tenemos mucha manija de verla. Creo que Javi ya la vio. Él es uno de los afortunades, porque claro, viste lo que son los periodistas de cine, de espectáculo, tienen ese privilegio. No quiero ponerme hoy a la noche, chicos. Claro, tengo unas horas, pero no sabés lo manija que voy a estar esas horas hasta que pueda verla a las 8 de la noche hoy, sentadas en el umbral. Y Daniel, ¿qué te gustaría que le provoque a la gente que la vea? A mí, ponele, que hoy voy a estar a las 8 ahí viéndolas. ¿Qué te gustaría que me genere? Mirá, en principio que la veas, que te olvides del mundo cuando la veas. Ay, sí. Cuando termines, dirás, qué jodido, qué busqué, estos muchachos, los jueces, ¿no? ¿Les importa un carajo? ¿Qué cosa? ¿Les importa? ¿Es cierto que les importa un carajo el otro? Sí. Bien. Lo que te preguntes, ¿será tan así? ¿Serán tan cínicos? No. Y para cerrar, te pregunto dos cositas muy breves. Por un lado, si con esto que decías recién de lo que es la industria cultural, si cuando termine todo este apocalipsis y sobrevivimos, si crees que hay una intención política de que eso se modifique y que se va a trabajar en función de eso. Y por otro lado, justamente, que haces una película con esta temática, si también crees que una reforma judicial, donde empiece a haber, justamente, un sistema judicial un poco más justo, ¿es posible? Sí, digamos, los objetivos del actual presidente, que hablan de industrialización, ¿no? Sí. De industria. Yo, a pesar de las dificultades del momento, en el cual todo está paralizado, pero sé, tengo constancia, certeza de que se están trabajando en políticas públicas que fomenten, que promuevan, que defiendan a la industria audiovisual, en este caso a la Argentina, ¿no? Tanto el cine como las series y las telenovelas. Las telenovelas, un poco más complicado, porque requieren de una inversión bastante grande. Claro. Pero bueno, por lo pronto, las series están estableciendo también políticas para la producción de contenidos para los que llaman las OTT, ¿no? Con ciertas... regular, también hay que describir aquel decreto que Cristina Kirchner, en el 2013, 2012, que fue el decreto en 1258, declaró como industria al sector audiovisual, esto comprende exenciones impositivas, fomentos, etcétera, como tienen tantas otras industrias. Perfecto. Acordémonos que hasta el 2016, la industria cultural era casi el 4% del PBI, más el textil que la pesca, y la audiovisual era casi un 3%. Sí, sí. O sea, todo eso se derrumbó. Se derrumbó. En el proceso de administración política anterior. Bueno, y ahora tenemos que construirlo porque hay trayectoria, hay capacidad instalada, hay, como decía, trayectoria, capacidad instalada, y hay ex-talento, talento actoral, talento técnico, talento de directores, y eso hay que potenciarlo. Y hay, tanto en el Ministerio de Cultura, como en el Instituto Nacional del Cine, como lo que es el ENACOM, están trabajando en este sentido, bueno, después hay que ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Sí, claro. Y por eso hay una gran tradición de sindicatos, sociedades de gestión, digamos, los argentinos tendemos a juntarnos y a darnos determinadas formas organizativas para, tendemos a eso, y eso yo lo valoro. Bien. Bueno, y eso también el Estado está trabajando con eso. Sí, sí. Yo creo que la justicia tiene que ser un poder político, no un poder exclusivo para un entretenido sector socioeconómico, ¿no es cierto? Yo escuchaba hace, cuando yo iba al secundario, un profesor de historia me decía que cuando el Partido Autonomista Nacional perdió en el 1916 las elecciones con Hipólito Yrigoyen por el sufragio universal, por la ley Sáenz Peña, muchos de ellos abandonaron la política y fueron al poder judicial. Bien. Sí. No, es verdad. Total. Y yo con estos tiempos vengo pensando en eso, ¿no? Y cuál sería la manera de que la justicia sea un poder democrático. Cuando digo democrático, digo un poder que defienda a las mayorías. Ajá. Claro. Es el contrapoder, ¿no? Bueno, pero el contrapoder tiene que haber una manera de evaluación de los que administra la justicia. Claro. Yo voy a dar una anécdota personal, no sé si va al caso, pero a veces soy breve. Yo, cuando yo heredé y heredé, cuando murieron, una hipoteca. No heredé, heredé solo una hipoteca. Sí. Y bueno, entonces quería, me agarró en el medio, la hipoteca era anterior al corralito, o sea, bueno, la crisis del 2001, bueno, me hicieron juicio, yo quería pagar. Bueno, y al final yo decía, no, me parece que la tasa que me tienen a aplicar es excesiva. Sí. Y bueno, me apelé a la Cámara y perdí 2 a 1. Sí. Un juez, el que votó a favor de la posición que yo proponía, argumentó con jurisprudencia los motivos por los cuales le parecía que mi posición estaba justa. Los otros dos porque le parecía razonable. Ah. Mirá vos. Y cuando salgo, mi abogado dice, no, qué lástima, porque si hubiésemos sido, no hubiese tocado la Cámara B, ganábamos. ¿Y qué depende de eso? Claro. No, por sorteo. ¿No es para qué te contraté, abogado? Yo te he comprado un quini. Claro, pero tal cual. Tal cual. Tal cual. Eso hace que la justicia se aleje de lo que cotidianamente nos pasa, digamos. La última, a todos nos pasa. Porque uno dice, no, no voy a la justicia porque, claro, no sabés qué puede pasar. Claro, claro. Yo, cuando hablamos de justicia, de reforma judicial es algo político y yo quizás lo desvié en algo muy personal. No, no, pero es un ejemplo que ilustra claramente, ¿no? Claramente es un ejemplo de los problemas que tenemos en la justicia. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad fue una charla interesantísima. Me dan ganas de volverte a llamar otro día para hablar de la industria cultural en general. Pero hoy te deseamos mucha merda en este estreno. Hoy sentadas en el umbral a las 20 horas. No se lo pueden perder, chiquens. Allí estaremos. Yo voy a estar allí, ¿eh? Yo voy a estar allí. En televisión, Cinear TV. Cinear TV. A las 20, cuídense y cuídate. Gracias. Gracias. Abrazo enorme, Daniel. Un abrazo. No, abrazo a ustedes. Gracias, abrazo. Javier, muy grande. Gracias, Agustín. Y gracias, Alejandro. No, por favor. Muchas gracias. Abrazo enorme. Javi, gran, gran, gran estreno tenemos esta semana. Notón con Daniel Alvaredo. Tengo muchas ganas de ver la peli. Vale. Gracias, amigo, por tu columna. Estuvo espectacular. Grandiosa nota, ¿eh? Estamos recontra, re, 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 mega, hipertarde. Pero quiero decir una cosa importante. Hoy es 20 de agosto. Es Día de Actismo por la Diversidad Sexual. Y hay una película también muy interesante para ver, que la pueden buscar, que es del director Lucas Santa Ana, que de hecho es el mismo director de Yo Adolescente que hemos tenido acá, que se llama El puto inolvidable, un poco en, va, un poco no, en homenaje a Carlos Jauregui, que justamente fue el primer, exactamente, el primer presidente de la comunidad homosexual argentina. Entonces, que por eso de hecho se conmemora este día como el Día del Actismo por la Diversidad Sexual. Así que no quería dejar de decirlo. Buenísimo, Tuta. Buenísimo. Otra peli más para que la gente bicie y con una historia importantísima. Gracias. 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 Gracias.